Centro celebra su 29.5 aniversario del Festival Latinoamericano de Ooster, Massachusetts y le invita a disfrutar de toda la variedad que han preparado para toda la familia latina de Nueva Inglaterra. Sábado 21 de agosto, como de costumbre, contamos con presentaciones artísticas locales e internacionales. Busca nuestra transmisión en vivo por el canal 194 de Spectrum, por YouTube o Facebook Live.